Buenos días chicos, yo soy Eon y traigo una pequeña noticia que tengo preparada desde hace un tiempo. Bueno, no la tengo preparada, pero es algo. Pues algunos ya lo sabréis por que me han baneado con la oleada esta de bans que ha sufrido Goyle. Pues yo he sido uno de los afectados. Digo, a mi no me pasará nada, en total yo no hago trampas y tal, y de repente van. Me he preguntado por qué y pues bueno. Me han respondido que he hackeado en Dungeons. Bueno, yo no voy a Dungeons desde hace dos meses, pero... He ido preguntando por ahí, me he esperado estas dos semanas a ver qué demonios ha pasado. A todo el mundo le están diciendo lo mismo. O les salen con bans absurdos como, razón de ban B80892A o cosas así. O recientemente lo que acabo de ver es, ha sido baneado por acosar hasta el 2050. Otra razón bastante rara que he visto es que la gente que ya tenía un ban, que sé, digamos dos meses, y ya les ha pasado el tiempo no han sido baneados. Es decir, una vez te cae un ban es que no vas a salir de ahí. Y con la oleada esta de bans creo que también se ha bugueado el servidor porque la gente ya no puede sacar bien las cosas del banco. El mail sigue bugueado y el tablón también. O bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Veamos. Mi canal se ha ido un poquito a la mierda porque en lo principal era el elsewhere por ahora. Pero bueno. Voy a hacer otro tipo de vídeos. Ya sabéis que yo hago una guía de... bueno, no una guía. Es un gameplay del mundo misterioso. Pienso hacer de otros juegos también. Voy a hacer otro tipo de vídeos que también tengo preparados ahí un pequeño guión. Y eso, no voy a abandonar las guías que me habéis pedido. Me habéis pedido guías de cómo usar las clases de Ain. No os preocupéis, las vais a tener. Veis. Estaba esperando para hacer las guías para ver las terceras clases y poder incluirlas. Y no estar haciendo guía 1, guía 2 y guía 20. Pero bueno. Esa es la principal cuestión. Más va a pasar. Si creéis que la temática del canal no os va a gustar porque van a ser juegos de Pokémon. O como Golden Sun de luchas por turnos o cosas así. También voy a subir otros juegos online. Estoy mirando qué hacer. Estoy mirando entre closers o volver a hacerme otra cuenta. Pero no en el buggy. Me niego a jugar otra vez aquí. Pero bueno. Si me queréis sugerir algún juego o cualquier cosa, a mí no me importa. Si creéis que el canal no es de la temática que a vosotros os interesa, os sugiero que os lo suscribáis. No voy a llenar el feed de vídeos que no queréis ver. Y esa es la cosa que quería contaros. Os doy las gracias por el apoyo que me habéis dado todo este tiempo. Y por las suscripciones que habéis generado. Y en los comentarios que me habéis dicho que soy muy bueno y tal. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos!